¿Cómo están todos? Mi nombre es Paola, es un gusto que me estén acompañando una vez más. Les agradezco también a los que recién se han suscrito a mi canal. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Tiene que hacerlo para que formen parte de esta gran familia. Vamos a dar inicio con la información. El representante del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Los conductores de Uber, InDriver y otras apps de transporte deben de ser legalizados. Son ejemplos honrados que llevan sustento a miles de familias. Esto es movilidad segura y digital. Bienvenidos al futuro. También William Soriano, un nuevo modelo de movilidad ciudadana, está interesante. Entonces, por eso es que el diputado William Soriano está mandando esa pregunta, como queriendo decir de qué se trata. Cuéntenos más. Si ustedes ya tienen más o menos una idea, por favor, compártanla allí en los comentarios. ¿Qué consideran ustedes que podría ser un modelo de movilidad ciudadana? También la diputada Lorena Fuentes ha escrito lo siguiente. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. La legalización de Uber e InDriver en El Salvador muy pronto podría ser una realidad. Cuente con mi apoyo, diputado. ¿Qué les parece? Ha dicho algo bastante interesante la diputada Lorena Fuentes. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Lastimosamente, los señores de ARENA y FMLN, ellos nunca se interesaron porque el pueblo salvadoreño estuviera al día con lo que estaba aconteciendo en otros países. Siempre teníamos un retroceso. Pero con el gobierno actual muchas cosas están cambiando. Por ejemplo, ahí estuvimos viendo recientemente de que el tema de los archivos en los hospitales. Tanto folder y tanto documento viejísimo. Pero dijeron las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud. No, hay que ponerlo ya como se debe. Utilizando un sistema electrónico. Les está facilitando el trabajo. Ya olvidando esos tiempos tan antiguos. Alexia Rivas, cuenten conmigo. Yo hice Uber en un tiempo para ganar dinero extra. Y sé que muchas familias de esa forma pueden llevar el sustento a sus hogares. Es hora de brindarles estabilidad. Eso es lo que me gusta de la mayoría de los diputados de NACIDEAS. Que a ellos les ha tocado, como la mayoría de los salvadoreños, trabajar. Y miren qué interesante el dato que nos ha compartido la diputada Alexia. Dice que en un tiempo hizo Uber. Así que comprende todo lo que les toca vivir a muchos trabajadores de ese sector. También la diputada Evelyn Merlos. Como integrante de la Comisión de Trabajo estoy en total acuerdo con este tema. Es un sector honrado y muchos salvadoreños utilizan dicho servicio por su comunidad, seguridad y espíritu de servicio. Vamos a ver la embajadora Milena Mayorga. Esta es la ruta bien. Nación Digital es el hashtag. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Les agradezco de todo corazón también por pasar a dejar sus respectivos likes. Si te gusta el video, recuerda que lo puedes compartir en tus redes sociales. Los espero. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.